Si escucharas este canto podrías adivinar de qué es? Pues se trata de la ranita de cañón Driofites arenicolor, la cual se distribuye desde el sur de Estados Unidos hasta el centro de México, por lo que si vives en estas zonas es muy probable que en estas épocas de lluvia la puedas ver o escuchar, ya que de hecho están muy asociadas a zonas urbanas, junto a otra especie que me encontré, el sapo de espuelas, espea multiplicata, como podemos ver que incluso su agua tiene un poco de basura debido a la actividad humana, como lo mencioné están muy asociadas a zonas urbanas, debido a ello quiero pedirte que si las encuentras por favor no les hagas daño, son totalmente inofensivas y muy importantes en los ecosistemas, ya que controlan poblaciones de pequeños artrópodos, es decir te cuidan de insectos como las moscas o mosquitos que son tan molestos, y es que desafortunadamente los anfibios son muy vulnerables a la contaminación, pero sumado a eso he visto que reciben mucho rechazo por la población, aquí en mi casa donde grabé esto encontré un señor arrojándoles rocas, porque simplemente no le gustan las ranas, además sumado a eso hay muchos perros en la zona, lo cual puede poner en riesgo a sus poblaciones, escuchemos, por lo que quiero que este mensaje le llegue a muchas personas, para que sepan que las ranas y los sapos no son un peligro para nosotros, son muy importantes en los ecosistemas, además de que a mi me parecen sumamente bonitas, tienen un gran camuflaje como podemos ver se mimetizan bastante bien con las rocas, de ahí el nombre, ranita de cañón o de las rocas, así que aquí te dejo un poco más de su canto para que puedas apreciarlo, y aquí te dejo un poco más de su canto, y eso sería todo, muchas gracias.